No fue la ambición de hacer goles que llevó a Maradona a participar de este partido en Colombia. El exfutbolista argentino jugó en Bogotá para dar su apoyo a las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC. La cita deportiva para respaldar los diálogos de paz fue convocada por organizaciones de izquierda y apoyada por la Alcaldía Capitalina, en manos del exguerrillero Gustavo Petro. Las Estrellas de la Paz, el equipo de Maradona le ganó por 2 a 1 a los Astros de la Paz. Con unos 8.000 combatientes, según cifras oficiales, las FARC son la principal guerrilla de Colombia.